Arcaico de Carlos Gutiérrez Angulo es una de las muestras temporales que puedes encontrar en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde el artista hace un pensamiento primitivo del arte, generando las esculturas desde elementos naturales. Arcaico es una palabra que nos remite inmediatamente a lo primigenio, a los primeros esbozos del arte, son intervenciones mínimas en respetar el material y dejarlo en cuestiones casi puras. Esta muestra tiene como principal objetivo mostrar la improvisación y la capacidad que tiene el mismo artista de divertirse haciendo arte. Y siempre que uno hace algo es con la primera intención de comunicarse, de decir algo. Y en este caso me han dicho que está muy divertida, que es juguetona, que se ve inclusive ahí la improvisación de una manera muy inmediata y precisamente eso es lo que quiero decir. No olvides consultar la cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura, donde puedes encontrar todas las actividades que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene para ti. Tampoco te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente. Atrévete!